Es el jefe de jefes, es el toro, hasta el estado, toda la brown side, toda la bandida brown side, sin ponerse, eh, eh, ah, eh, ah, eh, ah, tenga mi sabor, y posee, a la vega de los manos, somos sus padres, la gran familia, bandido 13, que reina de donde quiera, ese trece cante, chino, pago, ese rola, ese chacarro, lo dice el cholo, toda la bandida, 13, 13, vamos a ponerle ritmos a la única nueva jóvenes, al chile, al chile, a rampasos ligados, los papichulos, y en fin, nos dicen, dicen no jugamos, ni peleamos, los que se meten con la bandida, y en fin, se mueren, no somos huachicados, muchos menos cholos, ni los puños de la raza loca, somos la bandida gran familia, trans, letras, y t squeezed, lo dice el booz, Ricky, es el rico, el chuli, los platón, sleepy, el tiende de pachuco, ese pece que risa de un свое, Kirby, Connie, Wood년, para Lauri, para Julio, para Alcanza, para Gara os readas, Las cosas, ese tiempo, ya os lo llevo, a mi pastero